¡Mum, um, chico pa! ¡Mum, um, um, chico pa! ¡Ah, sí! ¡Hola, chicos! Estoy en México, que hice capítulo 14. ¡Poing, poing! ¡Poing, poing! ¡Poing, poing! ¡Poing, poing! ¡Ah, continuamos! ¡Chico, ma papa! ¡Chico, ma papa! ¿Y el carro? Lo siento, no lo taquemos. ¡Qué se trae el carro! ¿Oye, estás aburrido, o qué? Vamos, chicones. Oye, no me llames, no me llames chicón. Entonces, atacar. ¡Nya, ña, ña! ¡Chan, chan! ¿Qué pasó? ¡Yo no quería decir eso! ¡Ya! ¡El chico! ¡Rápido, alerta! ¿Cuál es el pizarro de en qué dibujo esto? Creo que ya sé qué. ¿Continuamos con Ambrer las pictures? ¡Ah! ¡Hola, Ambrer las pictures! ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Ese... Este es el capítulo 14 o 13. Por supuesto que sí, claro, es 14. Este es el 14, ¿no? Te regalo, este... 2.500 pesos. ¡Ay, no, gracias, porque me va a arrestar la policía! Bueno, este, ya continuamos con Ciudad Chiti. Este... ¿Dónde está Ciudad Chiti? ¡Ah! Continuamos en las... Continuamos en las montañas de Ciudad... ¡Oye! ¡No me conocieron a mí! ¡Uh! Vamos a ver de qué lugar es. ¡Ah! Sí, estamos grabando. Vamos a ver tu look. ¡Wow! ¡Se ve espectacular! ¡Wow! ¡Oye! ¡Qué lujo patrón! ¡Mmm! Continuamos en las montañas más lejanas de Ciudad Chiti. ¡Ah! ¡Por fin! ¡Hola! ¡Ah! 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 ¡Me asustas! ¡Ja, ja, 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 ¡Ah, ya se comporta mal! ¡Oye, bueno, hay que... ¡Miren, miren! ¿Qué? ¿Qué? ¡Azacarlo! ¡Miren! ¡Ay, ya! Estamos continuando con Ciudad City. Bueno, este calle aquí, por aquí, Ciudad City. ¡La cubeta de Ciudad City! ¡Déjame voy yo a la canasta! Bueno. Oye, este, esta montaña es increíble. Aquí dentro traigo de mucho dinero. Aquí traigo yo mucho de dinero. Sí, traigo mucho dinero. ¿Qué dijo? Que trae mucho dinero. Pero es policía. ¡No! No, él. Él es policía o ladrón. No sé. ¿Cómo que no sabes? Pues sí, no sé. Tú encárgate. Ok. Yo soy policía. Arrezalo. Tú ven conmigo. ¡Ay, bueno! ¡Sé asiquiátate! ¡Ah, mientras que...! ¡Ey, ey, ey! ¿Qué pasó aquí? No, nada, nada. Desde aquí. Está arrestado. Ahí voy, ahí voy. Déjame ver eso que trae atrás. ¡Oh! ¡Ay, tu cara! Bueno. ¡Quién! ¡Ya! ¡Siete mil millones! Ya, ya, compórtate cámara. ¡Comórtate cámara! ¡Oye, trae siete mil millones! ¡Pis! Vaya con la policía, arrestado. No, es que yo llevo dinero al banco. ¿Pero siete mil millones de pesos? No, a diferentes bancos. En todos los bancos del Churlan. Ah, no son billetes de siete mil pesos. Sí. Es que traigo mucho dinero para meterse a los bancos que casi no tienen dinero. Ah, son cada, este, son diferentes billetes de doscientos cincuenta, ciento cincuenta, este, este, quince pesos. Y todo eso, este, forma, este, este, un número de siete mil pesos, ¿verdad? ¿Qué fue eso? No, 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 ya tengo billetes. Ah, ya continuamos esto. Pero con la lluvia de Mikey Peluches. Ña, 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 ña. Voy a cruzar la calle, no hay carros. Ah, sé que este tío Bill va a planear. No se acesa. Ok, pues, deja cruzar. ¡Tiempo! Fallos, fallos. ¡Caíste! ¡Policía, no respetó la calle! Uy, ¿qué le pasa? Usted no respetó la calle ¡No da gracia! ¡Ay, Tuti, Ubi, préstame tu lindo caro! Préstame tu lindo caro Préstame tu lindo caro ¡No! ¡La cámara! ¡Yo, la cámara! ¡Casi la desviamos! ¡Ay, cómo eres tú, tío! ¡Vete! ¡Galarma, Vib! ¡Galarma, Vib! ¡Un tío, Vib! ¡Suelta una ciudad! ¡Es mi caro! ¿Loro, maestra? ¡Loro, maestra! ¡Uy, los planetas del mundo! Sí, ya vino, Mercurio El Sol, Júpiter, Mercurio Venus, Tierra, la Luna ¿No está la Luna? Ahí está, ahí está Sí El que... ¡Y ese frutón! ¡Potina! ¡No, prima! ¡Ah, miren quién, quién regresó! ¡Ah, no sé! ¡No, prima! ¡Ah, bonito descanso! ¡Oh, Pipo, Pipo! ¡Atáquen! ¡Si no atacan, les voy a llamar que conozco! Sí Eh, ¿qué pasó? ¡Ataca, Blinky! ¡Ah! Ok, pues, ataco ¡Pah! Pues, usted dijo que lo atacáramos ¡No! ¡Atácame, que peluche! ¡Ay! ¡Atácame, que peluche! ¡Chicones! ¡Atácame, que peluche! ¡Ay, eres bien chistoso, tío! ¡Ya me cansé de ti! A la volada vas a estar Entonces A la volada ¡Qué rápido! ¡Van siete minutos! ¡Ja, ja! ¿Qué? ¡Mmm! ¡Ay, muu, ay, mi amor! ¡Ay, muu, 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 muu! ¡Chicos! Continuamos con Cidati ¡Ni, ni, 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 ni! ¡Oye! ¡Para que inventaron los capítulos! ¿Qué tiene que ver con eso con? Selección de capítulos ¿Ni, ni, 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 ni? ¿Te puedes ir a tu casa? ¡Ah! ¡Ya! ¡Ya, en la bien! ¡Pobrecito! ¡Oye, sabía una cosa! ¡Mira! ¿En qué está convirtiendo? ¿Qué rayos está pasando? ¡Le golpea en un cohete! Aparece en su nariz. ¿Cómo que un cohete? ¡Ah, es un globito! ¿Reviétalo? ¡Gracias! Bueno, este... ¡Bruh! ¡Guau! A todos nos gusta esta montaña. ¿Tú qué quieres? ¡Ah, disculpe, voy a tomar este carrito! ¡Vete! ¡El carro muere de control! ¡Piloto automático activado! ¡Ya! 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 ¡Ya, de verdad es aquí! 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 ¡¡Tú qué es aquí! ¡Desactivado! ¡Piloto automático desactivado! ¡Oh! ¡Miren! ¡Miren la que robé! ¡De la joyería conmica! ¿Qué? Oh, mira un Master Truck. Sí, me llamo más que un SUV. Wow, Master SUV. Ah, chicos, ahora yo soy... Ahora yo me llamo SUV. ¿Sabía que yo soy nuevo? Ah, hola, este. Soy policía de la marca Maten. Mira. Ahí venimos dos carros. Maten. Ah, cómo me gusta ser un presidente. Oye, ¿eres el nuevo presidente? ¿De Chorna? ¿De Ciudad Chiti? Sí, ¿por qué? Broma. Es que el anterior presidente de Ciudad Chiti, episodio de 14, parte 2, pues ya se cansó de ser un presidente, así que estuvo buscando a todos los que, a todos si quieren ser un presidente. está buscando a personas que quieren ser presidente. ¡Dipito! Espérame. ¡Dipito! Espérame. Mira, este, entonces, este, usted vino, el presidente de antes. ¿Está? Entonces, este, este, el presidente anterior, este, vino a mi casa y me preguntó que si quería ser presidente. Yo dije que sí, y entonces, este, 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 pasó un mes y, y ya fue el presidente. Ah, qué bueno. Qué rápido, van a 11 minutos. ¿Qué? Oye, se me... ¡Nan, nan, nan, nan! ¡Soy por ahí! ¡Nan, nan, nan, nan! ¡Oye! ¡Ulo! ¡Ula! ¡Péllense! ¡Oh! ¡Vete! ¡Mala manera! ¡Tú también! ¡Tú también! ¡Ya! ¡El carro, Tío Beat! ¡Que se den de todo! ¡Tío Beat Celebrities! ¡Aquí! ¡Otra vez! Otra vez, Otra vez. Oye, no. Otra vez. ¡Aaah! ¡Ya saben! Esta es de... Es de Modalook. ¡No! ¿Esta? ¡Aaah! ¡Tío Beat Celebrities! No se acomodó todo. Solo nos quedamos aquí abajo. Vamos a ordenar. ¡Nan, nan! ¡Uy! ¡Ah! ¡Me asustaste tú! ¡Ah! ¡No! ¿Qué quieres que vuela tu pie? ¡Nan, no! ¡Ah! ¡No! Oye, ¿quieres una taza de café? ¡No! ¡Te voy a hacer una! ¡No! ¡Porque es una broma! ¡Te voy a hacer una taza de té! ¡Enseguida! ¡Bueno! El capítulo de la ciudad. Pero antes del capítulo de la ciudad, miren. ¡No, no, no! ¿Qué? ¡Algo pasó! ¿Qué? ¡Mira! ¿Quién era ese? ¡A ver, ya, ya, ya! No hay que burlarse. ¿Quién es? ¡Mira! Oye, ¿no eres bebé? Ya tienes siete años. Sí, sí, cierto, sí, cierto. Yo tengo nueve años. Sí, sí, cierto, sí. Sí, sí, sí. Ok. Te voy a llamar. Hermano huevoso, ¿qué tal? ¡No! ¡Babosito! ¡No! Jesús Andrade. ¡Pía, a ver! ¡Por qué, tío, mira! ¡Maro es lube! ¡Maro es lube! ¡Maro es lube! ¡Maro es lube! ¡El carro es lube! ¡El carro es lube! ¡No, oye! Ok, continuamos con el capítulo de las... ¡Oh, mira! Nueva calle. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oye, el carro es lube! ¡Mira! Osito. ¿Qué desaparece? ¿Qué? ¡No! ¡Es real! Oye, adiós. ¡Ah, va, 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 va! Oye, no.